Amigos, hoy hablamos claro con la jueza administradora del Tribunal de Carolina, Rosa del Carmen Benítez. Bienvenida, un placer que esté hoy con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes y saludos a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar sobre la situación del problema de salud mental, que obviamente estos casos se exacerbaron a raíz del huracán en María. ¿Qué servicios ofrece el tribunal? ¿Para qué tipo de pacientes? Lo importante es que todo el mundo sepa que no necesariamente tiene que existir un caso de naturaleza criminal o civil para que acuda una persona a buscar servicios para un paciente de salud mental. Toda persona tiene derecho a acudir a un tribunal y solicita una orden de detención para 24 horas. Ahí se emite la orden, se hace todo el trámite para que pueda llegar al hospital y se hace una evaluación de cuáles son las necesidades de ese paciente. Y ese equipo determina entonces cuál es la necesidad. Si es un tratamiento interno, si tiene que estar hospitalizado, si es ambulatorio, si simplemente hay que estabilizar a esa persona. Lo importante es que el tribunal mantenga la jurisdicción para dar unas vistas de seguimiento y lograr restablecer esa condición de salud mental para que no haya un peligro. Un peligro para sí, un peligro para otros, para la propiedad, que hayan amenazas. Así que por eso es la importancia de que acudan al tribunal antes de que hayan unos eventos lamentables. ¿Qué tipo de evidencia debe presentar este familiar cuando se habla de peligrosidad, ya sea para sí mismo o para otros? Cuando llena la petición que pasa ante la atención de un juez, examina simplemente a esa persona que tiene un interés en que se restablezca la condición de salud mental. No tiene que llevar un récord médico, simplemente con el hecho de que verbalice qué es lo que está observando, qué conducta, pues que atenta contra sí, que no está comiendo, que está nervioso, que está deambulando, inclusive hasta el uso de sustancias controladas. Con ese examen bajo juramento de esa persona que demuestra un interés, con eso es suficiente para que el tribunal determine al lugar y expida la orden para que comience este proceso de un tratamiento involuntario. ¿Cuán rápido se da este proceso en el tribunal? Porque mucha gente está literalmente sobreviviendo y muchas de las personas que ya se ven los efectos en su salud mental están en lugares donde ni siquiera hay energía eléctrica. Y entonces se están dando casos de personas dentro del núcleo familiar extremadamente afectadas, pero ¿cómo van a llegar al tribunal para solicitar la orden? ¿Cuánto tarda esto? De eso se trata el acceso a la justicia y sobre todo en esta semana de los tribunales queremos hacer la divulgación. Una vez llega la persona al tribunal, a la sala de investigaciones, sala municipal, solicita lo que se conoce la admisión involuntaria al amparo de la ley de salud mental. Llena ese documento y esos casos tienen prioridad. Emitir la orden es de manera inmediata. Una vez tiene su orden en las manos, va al cuartel de las policías, se hace el trámite para que tenga el apoyo de la policía de Puerto Rico para trasladar a ese paciente a un hospital. Así que no pasan ni tan siquiera 24 horas para que pueda tener una evaluación completa ese paciente. ¿Por qué se dan las quejas de algunos familiares que señalan que a su paciente, a su familiar los recluyen, los sueltan, los recluyen y que constituye un riesgo para la propia familia en algunos casos? Esa evaluación médica la hace un equipo interdisciplinario, son los hospitales, evalúan los criterios médicos para hacer la determinación. Lo que pasa es que en ciertas ocasiones, por ejemplo, ese familiar puede recurrir nuevamente al tribunal porque puede pedirlo cuantas veces sea necesario para lograr estabilizar al paciente. A veces le dan una recomendación al paciente, el paciente no lo sigue, así que ¿qué puede hacer ese familiar o esa persona interesada en la salud de esa persona? Va y solicita un tratamiento compulsorio y ahí se dan una serie de vistas bajo la supervisión del tribunal y la persona entonces tiene que cumplir con el tratamiento médico. Inclusive ese paciente tiene derecho a que se le designe un abogado de oficio si no cuenta con los recursos porque a su vez puede estar representado por abogado para que se garantice que el tratamiento es el adecuado. Muchísimas gracias por acompañarnos durante la mañana de hoy. Así es ordenes siempre. Un placer estar con usted aquí. Nos vamos contigo.